Televisión Española abre el casting para su adaptación de Conquistador, que ya tiene posteri logo oficial. Televisión Española ha abierto oficialmente el casting para concursar en el Conquistador del Caribe. Su adaptación del exitoso programa vasco El Conquistador del Fin del Mundo, que aspira a ser la próxima gran apuesta de entretenimiento de la corporación. Apuesta de la que también se desvela su logo y su primer cartel promocional. El concurso de aventuras más extremo, tal y como lo define la cadena pública, calienta motores con la puesta en marcha de la convocatoria de participantes. El formulario está disponible a través de la web de Radio Televisión Española donde pueden inscribirse todos aquellos los concursantes más intrépidos, arriesgados y divertidos. Si algo distingue al Conquistador de otros realities es su apuesta por la diversidad, la inclusión y la igualdad de género, el programa está abierto a todas las personas que quieran participar sin ningún tipo de restricción. Con los únicos requisitos de ser mayor de edad, tener espíritu aventurero y estar dispuesto a superarse a sí mismo en las inhóspitas condiciones medioambientales donde se suceden las pruebas. que exigen tanto resistencia y habilidad física, como fortaleza mental y deportividad. Explica Radio Televisión Española en la convocatoria, donde se precisan las condiciones de la aventura. Los concursantes viajarán a los paradisíacos pero a grestes parajes del Caribe, donde permanecerán durante las cuatro semanas que durará la grabación del concurso. Que finalizará con un ganador o ganadora que será coronado Conquistador a nivel nacional y que recibirá un premio de 100,000 euros. Producido por Hostel, de Media Pro Estudio, a la postre creadores del formato. El Conquistador buscará trasladar el éxito sin igual del formato de la ETV. La decimonovena temporada se estrenó este mismo enero y se mantiene como integrante destacado del selecto club del 20% en nuestra televisión. En su adaptación, contará con un total de 14 entregas de dos horas de duración. Se emitirá en el primetime de la UNO y está previsto que se estrene en verano, según el confidencial digital. Además, tendrá dos presentadores. La versión vasca tiene al frente a Julian Jantz y 21 concursantes repartidos en tres equipos. Cada uno capitaneado por un famoso que dividirá al grupo en función de las capacidades físicas de sus participantes, superhombres, supermujeres y concursantes de menor fortaleza. Estos residirán en tres campamentos, el campamento rico, con mosquiteras, techos y camas, el campamento pobre, sobre el suelo pero con la ventaja de tener un machete, y el campamento extremo, ubicado en un terreno hostil con cuestas, barro y animales al acecho.